Música 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 La vida no se sienta, a ver mi cara no se va Tienes que no respetan, porque son y no te traen No voy, dale, te hechos de flores No voy, dale, mi salgo ya pone No voy, no voy, dale, mi salgo ya No voy, dale, mi salgo ya No voy, dale, mi salgo ya Vamos, todos, unidos pa' que estar Vamos, baño, de nuestra visita Vamos, todos, unidos pa' que estar Vamos, baño, de nuestra visita ¡Esa! Que no se lo derro a la gente, vamos